Hace mucho te quiero decir, dale un tiempito en decidir 130 millones de años sin darnos cuenta Por sexto año consecutivo, tras cartón, la Murga ajusta los detalles para presentarse en un nuevo carnaval Una vez más, desde la sede del Club Atlético Florida en el barrio Piedra Alta Los murguistas preparan una ambiciosa apuesta, las hormigas No dimos cuenta que está mal repartida, siempre la torta es pa' lo de arriba Y a nosotras, nos tira la miga Este año, con el asunto de las hormigas, vamos a dar que hablar, esperemos que demos que hablar Y bien, está poniendo la punta Las hormigas vienen bien, vienen casi como el país mismo Nosotros elegimos la temática por el tema de que vemos que este va a ser un gobierno de mucha revolución Mucho paro Y entonces elegimos las hormigas como un sistema súper organizado para trabajar En este caso, estas hormigas no van a ser nada organizadas Se van a rebelar contra el sistema Y bueno, viene un poco por ahí la mano Tras Cartón nació en el año 2008, pero sale de manera consecutiva desde el año 2011 Su estilo y especialmente el diseño de los trajes han marcado los mejores años de la murga Que supo ser quinta en el concurso de San José Y este año tenemos un espectáculo en el cual confiamos una cantidad Tenemos un buen vestuario Las letras como siempre las hacemos nosotros como podemos Los barrios corales están preciosos Y bueno, vamos con las expectativas a mostrar el espectáculo y ver qué pasa Siempre va a depender de un montón de factores Tras Cartón siempre se basa en eso, ¿no? La propuesta es según en qué nos vamos a disfrazar Poner este año hormiga, como fueron los gatos, como fueron los árboles Entonces, y después de ahí se escribe Hemos agarrado esa beta que por suerte no ha llevado bien por buen camino Y hemos dejado una marca registrada en lo que es San José y en los demás concursos del interior ¿Te ganaste la batería este año? Sí, por suerte ¿Te cumplirías? Sí, cumplí 20 años en carnaval consecutivo Sin parate, ¿no? Y este año se me dio oportunidad de... Gracias a Dios que vino un muchacho de Durazno Este, el Hugo, que toca a mí bien el bombo y está Está, era justito, casó justito para que yo pueda salir a cantar